Dominica Networks presenta Notigusto, ahora en el gusto de las doce, noticias. Amigos, llega el Notigusto del día de hoy, el Notigusto que está caliente. Las noticias, bueno, según las últimas noticias que han ocurrido, tanto a nivel nacional como internacional, y tenemos una noticia que no podemos dejar de dar, que es de Miguel Gutiérrez Díaz, Miguel Gutiérrez Díaz que fue apresado en la ciudad de Miami presuntamente por narcotráfico, entonces dice que pudiera enfrentar cadena perpetua en Estados Unidos. Diputado del Partido Revolucionario Moderno PRM por la provincia de Santiago fue miembro de una banda transnacional de drogas que operaba en República Dominicana, Colombia y Estados Unidos desde el 2014 hasta el 2017, y de ser condenado podría enfrentarse a cadena perpetua en Estados Unidos. Estas declaraciones están contenidas en un documento del Departamento de Justicia de la Oficina del Fiscal General del Sur de Florida, a la que Diario Libre tuvo acceso. Bueno, señores, eso ha sido el tema de la mañana. Uchi Lora fue quien dio la primicia, y todos los portales, todas las redes sociales se han hecho eco de esta noticia. Así es. Muy lamentable, lamentable, lamentamos mucho, porque a pesar de lo que tú hagas, siempre uno piensa en su familia, la familia, los hijos, su esposa, sus hermanos, y de verdad yo lo lamento mucho. Vamos a esperar a ver qué pasa más adelante con este caso. Yo lo que entiendo es que hay mucha gente de una vez de la población que empieza a enjuiciar a Luis Abinader, por ejemplo. Y con esto no quiero sonar bocina, con esto no quiero sonar que estoy defendiendo lo indefendible ni nada de eso. Pero sepan que Luis Abinader es el presidente del país, más no es el PRM completo. Exacto. Y así como en el PRM, así también en las iglesias, así también en todas las entidades. Mira, en todos los grupos que haya más de dos personas, que haya más de dos personas, hay de todo. Hay de todo. Lo bueno es que lo que se está cometiendo y lo que se está enjuiciando es a la persona que comete el hecho y que todo el que se doble debe de enfrentar los cargos que tiene que hacer. Y cada quien es dueño de sus actos. Pero si yo, usted y yo somos compadres y usted anda por su lado, si yo cometo un error, no es responsabilidad suya. Exactamente. Ni de Jochi, ni de ninguno de mis compañeros. Ah, no, que Ñonguito. Eso quiere decir también que Jochi, que Juan Carlos, entonces. No, no, no. Que todo esa gente de los medios son unos corruptos. Incluso, vamos al ejemplo más sano. Ajá. Esto es un programa. Sí. A veces tú mantienes una posición que yo digo, las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de Ñonguito, no del programa. Exactamente, exactamente. ¿Cómo entiendes? Por ejemplo, el amigo de ustedes es un alievo y ustedes no. Exactamente. ¿Y por qué te ríen, Ñonguito? Porque yo no, me dio risa. Ah, te dio risa. Es jocoso. El ejemplo no, hijo. El ejemplo no, hijo. Ñonguito, ¿qué tenemos? Señora, una noticia muy interesante y buena, lástima que no sea aquí en Estados Unidos. Dice, una empresa ofrece $1,500 por dormir las siestas. ¿Tú sabes lo bueno que es eso? Ay, ni mal. La empresa, ¿cómo se llama esta empresa? Sure Nights, especialista en el estudio del sueño, ofrece pagar $1,500. Each night. Each night. A quienes duerman la siesta durante un mes para participar en un estudio sobre el sueño, lo que parecería el trabajo soñado. La empresa dedicada a la salud del sueño abrió una convocatoria para tomar siestas diarias durante 30 días para evaluar los pros y los contras del sueño, del descanso corto. Sabemos que generalmente durante el sueño, tú sabes, pero queremos ponerlo a prueba y necesitamos la ayuda de ustedes. Eso lo escribió en su sitio web. Sí, en su sitio web. Mira, dígale esa empresa. Dígale esa empresa que no venda sueño, que no venda sueño. No, Jaron, no digas. Jaron, no te duermas con ese picoteo. No, porque no vale la pena. Pero más está dando el gobierno, señores, sean inteligentes. Ellos lo están ofreciendo porque es que nadie está por trabajar. ¿Cómo así? Claro, son $1,500. Están dando $1,500 por dormir las siestas. No es $1,500 mensual. Es $1,500, perdón, $1,500 por los 30 días. O sea, divídelo por día. Está bien, Jaron. Y el que no está recibiendo nada. No lo vas con... Hermano mío, aquí los restaurantes están pidiendo gente loco porque vayan a trabajar. Nadie quiere trabajar. ¿Tú crees mentira? Pero, hermano, esto es por dormir. La noticia es que por dormir te van a pagar $1,500. No, por dormir. A mi mamá le dieran cuartos por dormir. Mami tuviera cuartos que no supiera qué hacer con ellos. Tuvieron un saco de cuartos. Mi mamá duerme todo el día y la noche entera. A ver si me oye. Mentira, mi mamá trabaja mucho. Te estoy yendo. Ahorita te llamo. Relajando, mami. Tú sabes que te estoy relajando. Ahorita me llama y dice... Entonces yo no hago nada. ¿Cuánto son $1,500 al menos? ¿$1,500? Jhonito, estás hablando de casi $90,000 pesos. No, pero averiguame el sitio web que no lo dice. Casi $90,000 pesos. Yo me voy por un mes. Tú vas fácilmente por un mes. Si tú lo pones. $1,500 por $56, ¿qué? $57.80, tú le pones. Pero tú estás bien de dólar. ¿Cómo que tú siempre te sabes la tasa? Compré ahora. Yo sabía. $86,700 pesos. Ah, eso fue. ¡Tú eres bueno! No, no estoy bueno en cálculo. ¿Qué estás pagando? ¿Qué estás pagando? Dime, Harold, ¿qué más tenemos? Bueno, por aquí tenemos que ya sí es oficial. Nueva York levanta desde este miércoles las restricciones para llevar el tapabocas, la mascarilla. Anteriormente, Nueva York no había cogido esa de la CDC, pero parece que si todo aquel que se haya vacunado con las dos dosis normal o la vacuna Johnson & Johnson va a poder estar sin mascarillas en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo se va a hacer esto? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces, me gustaría en su momento preguntarle a las personas, al público, por qué está la duda. Porque cómo se va a hacer que yo vaya a un sitio, vea a una gente sin mascarilla y yo tengo que andar con mi cartoncito que diga que ya me vacuné o me van a preguntar, van a comparar ID. Hay muchas dudas con esto y la ciudadanía por una parte está a favor y otra en contra. Muchos que se han vacunado dicen que como quiera van a seguir usando su mascarilla por respecto a lo demás. Pero hay otros que no entran en esa, que aunque no tengan su mascarilla, se van a guillar y no van a usar mascarilla porque o toro o tovaca. Lo que sí quiero decir es que el miércoles, este miércoles ya las personas vacunadas pueden andar sin mascarilla. Con excepción de los centros federales, lugares privados, los autobuses van a tener que seguir usando los autobuses. Van a seguir usando mascarilla. Una pregunta, hay lugares privados que dicen que el uso de mascarilla es obligatorio. Ahí tienen que usarla. Ah, exactamente. Ahí es mandatil. Es lo que yo te decía, al final es un derecho constitucional de que tú quieras andar con mascarilla o no. Exacto. Pero si tú vendrás a un lugar privado donde los requieres, tienes que ponértela. Tienes que ponértela obligatoriamente. Bueno, gracias, Harold, con estas noticias. ¿Me ibas a decir algo más? Ah, no, 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 está bien, tranquilo, dale. Bueno, puedes decir. Ah, lo puedo. Ah, pues mira, si Fernando lo tiene, quiero hablar algo. Es un videito que le mandé a Fernando, no sé, déjame enseñar a Fernando, que lo tenía para este momento especial. Que fue algo. Harold, dago morguez. No, 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 perdón, perdón. No, lo que pasa es que yo sé que hay tiempo, pero ya le damos. Mira, el alcalde de la ciudad de Nueva York salió en un video comiendo papas fritas y hamburguesas. Diciendo, oh, papas fritas, qué rico, ¿sabe? Muy bien. Y después hamburguesas. Mmm, cómase una hamburguesa para incentivar a las personas y a los jóvenes que se vacunen. ¿Dónde está mi crítica y dónde está el fallo que le han entrado al alcalde Bill de Blasio? En que las papas fritas y los hamburguesas es la tasa más alta de obesidad la tiene la ciudad de Nueva York. Donde Nueva York está luchando contra la obesidad infantil. Donde Nueva York te ha prohibido las bebidas grandes llenas de azúcar. Míralo ahí, pon mucho en el audio ahí, Fernando, para que vean. Míralo, es el alcalde. Están diciendo que las papas fritas son deliciosas. O sea, let me check with Bill Neidhart. ¿Es too early in the day to eat a burger? Él pregunta que si es temprano para comer hamburguesa. Entonces, él está mandando un mensaje en contra donde la obesidad está matando y ha matado a New York y no más que lo que del COVID. Sí, pero ahí ellos tendrán su estrategia que ahí cuando ponen esa estrategia, ahí lo que hacen es que mandan un doble mensaje. ¿Cuál es el doble mensaje? No, es de doble mensaje. O sea, lo que tú estás diciendo. Ellos prefieren ahora mismo la vacuna que la obesidad simplemente por esto del COVID. Eso nadie lo va a quitar. No, eso es porque, oye, porque él está ofreciendo hamburguesas y papas fritas para que se pongan la vacuna a los jóvenes. En esta semana entró en vigencia que los jóvenes hasta 18 años se pueden vacunar. Entonces, tú sabes que aquí los jóvenes por comerse una papa frita, una hamburguesa, van y se van a poner su vacuna. Bueno, pero eso no pueden acabarlo porque también tenían gente que estaban ofreciendo un tabaco de marihuana para que se vacunaran. O sea, que es peor. Exacto, él se criticó también. Exactamente, pero de venir del alcalde con esta acción ha sido muy mal visto por algunas personas que están contra la obesidad porque la grasa y la comida rápida están acabando con los neoyorquinos y eso es lo que se está hablando aquí en New York City. A parte del que es lo que. A parte del que es lo que va a seguir ahora. Tenga una bola y quiere manejar. Señores, vamos a una pausa, ya volvemos. Hola amigos, quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube El Gusto de las 12. Suscríbase, denle like, denle seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de YouTube El Gusto de las 12. ¡Sabroso! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias. Gracias. Gracias.